Hola amiguita, nuevamente con ustedes vamos a regresar el día de hoy este moño pequeño, sencillo, fácil, muy bonito, ideas escolares vamos a trabajar dos tonos de listón las medidas de los listones son dos tiras de 2.5 centímetros de ancho, 50 centímetros de largo porque lo voy a utilizar doble para que me quede el moñito como más rígido y si ustedes quieren hacerle listón normal sería de 25 centímetros y la base es una corbática normal, básica, sencilla dos tiras de listón, 2.5 centímetros de ancho, 22 centímetros de largo esas serían las medidas que utilicé para este moñito aquí doblo el listón por la mitad aquí voy a pegar las dos tiritas que me quede un solo listón de esta manera luego doblamos por la mitad y volvemos a marcar coloco este alfiler para sostener que no se me mueven las tiras que me queden bien juntitas las tiras vamos a colocar hacia atrás y luego bajamos y pegamos aquí al lado del alfiler y luego vamos a colocar la parte de atrás de esta manera acá nos tiene que quedar esta medida exactamente acá en este ladito sostenemos con pinzas o con alfileres igual hacemos en este lado simplemente llevamos hacia arriba bajamos la tirita y la vamos ubicando en la parte de atrás en todo el centro lo juntamos que quede derechito acá cuando vayamos a pasar puntadas miramos que nos queden derechitas y de esta manera va a quedar lo que es la lazada ya armadita las dos lazadas son igualitas de esta manera voy a pasar costura acá por la parte de atrás y la otra y la otra y la otra y Ahi g Y repetimos lo mismo con esta pieza, montamos las dos filas, marcamos el centro, acá coloco el alfiler, llegamos hacia arriba y bajamos. Y aquí en la parte de atrás vamos corriendo la tira para que no te espacios para esta pieza, de esta manera. Hacia arriba, bajamos la tira y aquí vamos a ir corriendo esta pieza para que no te espacios. ¡Gracias! 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 Quitamos el alfiler y nos va a quedar de esta manera bonito. Y con estas tiras hacemos una corbática básica, muy básica. ¡Gracias! 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 Y aquí juntamos los dos monitos, colocamos la pinza, tapamos la costura y ya nos queda listo el monito. ¡Gracias! 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 De esta manera quedan los bonitos quedan super bonitos de verdad amiguitos para que se deneven a realizar espero les haya gustado la idea amiguita nos ayudan a compartir el video y les bendiga y nos vemos en otra oportunidad con ideas fáciles y muy sencillas ¡Gracias!